Si no tengo ahorros, ¿es imposible invertir en propiedades inmobiliarias? Pues tenemos una gran respuesta para ti. Es imposible que sea imposible. Ahora, ¿tenemos posibilidades de poder invertir sin tener ahorros? Sí, con la fórmula que tenemos desde Brokers Digitales Iberia, vas a conocerla, es posible, porque cualquier persona que vaya a una inversión inmobiliaria realmente piensa que necesita tener el ahorro o que realmente tiene que tener mucho dinero o que solamente es para gente que tiene mucho dinero ricos y si no, gente que tiene mucha capacidad de financiación. Y eso es un error de concepto que nosotros vamos a instruir y que vamos a iluminar a muchas personas para que se den cuenta que incluso con cero euros en su cuenta bancaria podrían llegar a ser propietarios de inmuebles que se pagan solos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre una buena negociación con buenos precios, con buenos descuentos y al mismo tiempo con facilidades de pago, con garantías, con bonos, con beneficios que al mismo tiempo hagan de nuestra inversión más segura. ¿Vale?